Música Me manchaste la ropa con el pintalabio de tu dulce boca Esas huellas se quedan aquí en el alma y no en la ropa Como quieres que te dejes si ya mi boca has besado Como quieres que te aleje si estoy de ti enamorado Me enrede con tu cariño y sin poder evitarlo Dejo huellas imborrables tu mágico pintalabio Esta ansiedad me devora porque pierdo la razón Tu pintalabio encendido, tu pintalabio encendido Me pintó hasta el corazón Me enrede con tu cariño Y sin poder evitarlo Dejo huellas imborrables Tu mágico pintalabio encendido, tu pintalabio encendido Me pintó hasta el corazón Con tu cariño, tu pintalabio encendido, tu pintalabio encendido, tu pintalabio encendido tall del amor tu cuentales, tu pintalabio encendido, tu pintalabio encendido Mir Apart Camазó muermo